¿Por qué estás aquí hoy, Yanquiel? Primeramente, para patentizar que los jóvenes cubanos defendemos el socialismo, defendemos lo que nuestros mártires lograron y un sí a nuestra revolución. A convocar el diálogo para los cambios que se deban hacer, porque como bien dice el concepto de revolución, hay que cambiar lo que debe ser cambiado. Hoy estamos reconociendo aquí que tenemos carencias y sabemos las carencias que tenemos y sabemos los fundamentos de por qué tenemos esas carencias. Y lo que necesitamos es unirnos todos en un mismo criterio para poder avanzar hacia ese futuro próspero que queremos todos los cubanos. Los hechos vandálicos están pagados, están financiados por los Estados Unidos. Queremos decir que estamos aquí hoy porque pedimos abajo el bloqueo y pedimos solidaridad para nuestro país como mismo la estamos dando. Que el mundo conozca que las calles de nuestro país tienen tranquilidad. No dejarnos provocar nunca que las calles son para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros adultos mayores, para que paseen, para que jueguen, pero no para que se funda la violencia. La violencia nunca es un mecanismo de la revolución. La revolución es para dar amor, para dar vida. Cuba es nuestra, es suelo cubano. Bueno, nos corresponde a nosotros tomar las decisiones, no permitir que gobiernos extranjeros quieran tomar partido del rumbo, el camino que debe escoger nuestro país. Y hago, quizás no sea un llamado porque no creo que me corresponda, pero sí a que la gente piense que independientemente de lo que los cubanos queramos para nuestro país, no puede entrar nadie aquí, no va a entrar nadie aquí. Estamos pasando un mal momento, pero vamos a salir de él con la unidad de todo el pueblo. Hoy las palabras de nuestro presidente nos convocan a la unidad, nos convocan a creer en nosotros mismos y a luchar para adelante. No podemos permitir que nadie venga a resolver los problemas que tenemos. Y este acto ha sido muestra de cómo el pueblo de Cuba sí apoya su revolución. Había que estar porque este es un momento histórico de nuestra revolución, este es embuncada de nosotros. Nos están tirando con todo, como bien ha dicho nuestro presidente. Hay incluso mucha confusión en el mundo, porque hay una campaña brutal de desinformación sobre lo que está ocurriendo en Cuba. Hay incluso personas a quienes uno admira que se han confundido y han hablado de pueblo como si el resto de los revolucionarios no fuéramos pueblo, como si los policías no fueran pueblo. Y eso demuestra, quizás no confusión, demuestra manipulación. Personas que se han dejado manipular. De modo que hoy hicimos un alto en la pandemia, siguiendo todas las medidas y las precauciones, con todas las medidas de seguridad. Pero sí era muy importante manifestarse, sí era muy importante mostrar el apoyo a la revolución y demostrarle al mundo que la Cuba real no está aquí. La Cuba real está en las calles estas que tú ves aquí, donde han estado hoy miles de cubanos apoyando a su presidente, apoyando a la revolución. Eso es el que dárselo a conocer al mundo. Estamos mostrando nuevamente al mundo de que con Cuba no se puede, de que Cuba es única, que Cuba, a pesar de sus pesares, va a seguir adelante hoy, mañana y siempre. ¡Bravo! ¡Bravo!